Marillado Santos, para Joke en el beat Fuera de zona conformismo, 2018 Siento que pasa la vida y no para, pienso no existo La barca me llama, aclara el día, las llagas del alma Sana la vida, encontrando calma Siento que pasa la vida y no para, pienso no existo La barca me llama, aclara el día, las llagas del alma Sana la vida, encontrando calma Se marcan los recuerdos que yo voy tallando en mármol Desde que era pequeña ya pasaron muchos años Poco a poco logrando, las metas no son en vano Si mañana tropiezo hermano, siempre me levanto Y es que aplastando veo su ego muy alto Yo ya me cansé de ser rehén de los aplausos Y cada que canto siempre me invade el llanto No me jacto de nada más, falla con esos falsos Tengo un problema, vomitando esquemas Vista y lapicero, a este junta nadie frena Estoy dando reseñas, mamá daba la fuerza Hasta que se fue y ahora los días me flagelan Se manchan los cuadernos con las letras que yo escribo El cielo ya no llora, voy perdiendo los estribos Sin duda tengo versos que lanzo al precipicio Las lunas van pasando mientras dicen toma cinco Cantada en mi conciencia, siempre pienso las respuestas Todo lo que analizo nunca es así, se cierta Voy sin indirectas, tranquila cuando conversan Marzana y Marilia sentadas allí en la mesa Siento que pasa la vida y no para Pienso no existo, la parga me llama Aclare el día, las llagas del alma Sana la vida, encontrando calma Siento que pasa la vida y no para Pienso no existo, la parga me llama Aclare el día, las llagas del alma Sana la vida, encontrando calma Gracias por ver el video